Otra artista que también se solidarizó. Ah, y sí, sobre todo, Jocelyn, vas a tener que prepararte para un mensajito que te manda alguien que te quiere mucho y que te va a regalar alguito. Hola, Jocelyn, hermosa, soy yo Thalía, aquí mandándote muchos, 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 muchos polvitos mágicos para que te sientas bien. Te mando muchos besos, mucho amor, hermosura. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Qué lindo. Muchos polvitos mágicos para que se sienta bien, que le lleguen hasta esa colonia donde ella vive, que le ayuden también para ver si puede recoger suficiente dinero y puede hacerse esa operación que tanto necesita. Jocelyn, ya te queremos, un abrazote para ti.